Hola, ¿cómo están todos? Viernes otra vez que semana corta y ya casi, casi se va el mes de febrero. Pero vamos a ver entonces cómo va a estar el viernes en la mayor parte del país. Para el área central, aumento de las temperaturas por la tarde y viento norte. Por la mañana continúan agradables con mínimas entre 18 y 19 grados. Parte del noroeste argentino con algunas lluvias, pero mejoramientos temporarios. Y en la Patagonia también aumentan las temperaturas por la tarde. No se esperan lluvias para el norte del litoral, cielo despejado para Formosa y Misiones. Las máximas entre 32 y 33 grados. Área central del país, viento norte también. Buenas condiciones de tiempo, cielo parcialmente nublado, más despejado para el sur del litoral. Las máximas 33 y 34 grados y para la provincia de Buenos Aires al sur, 27 y también 30 para Capital Federal. En la región de Cuyo, buen tiempo, cielo parcialmente nublado. Máximas entre 33, 35 y 36 para la provincia de San Juan. Noroeste argentino, algunas lluvias, pero con mejoramientos temporarios para el oeste de Salta, Jujuy, también parte de Catamarca. Con máximas entre 34 y 36 para también La Rioja, 28 bien para el norte de esa región. Y en la Patagonia, aumento de las temperaturas por la tarde. Buen tiempo también, 33 y 34 serán las máximas para la franja norte de esa región. Para el centro, 29 de la máxima para Bariloche, con cielo despejado. Y más hacia el extremo sur para Santa Cruz. Las temperaturas por la tarde, agradables veraniegas, con máxima de 26 y también para Tierra del Fuego, la máxima será de 19 grados. Se esperan algunas lluvias para Malvinas y viento que continuará soplando con intensidad moderada desde el sector oeste. Para más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Gracias, hasta la próxima.